Muchas gracias, haré un par de minutos sobre el piano, y les agradezco mucho que han venido. Fue un concierto espléndido, me sentí muy bien tocando por ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero uno ante la palabra del Señor no le está doliendo, lo está forjando. Y yo escribí esta canción, es un historiador terrible, pero es muy linda la canción, espero les guste. Básico. Me está tallando el corazón, es que ayer era con su voz. Un tono extraño en la mirada muy perdida. Con sus ojos me comentó, nunca hubo nada entre tú y yo. Es que les habló, dejó mi caso en quien sabía. Yo mudo solo la mirada, el alma que se me quebraba. En el temblor solo en la mirada, el alma que se me quebraba. Estaba en la mirada, el alma que se me quebraba. Estaba en la mirada, el alma que se me quebraba. Estaba en la mirada, el alma que se me quebraba. Me está tallando. Me está dañando el corazón. El destino en la mirada, el alma que se me quebraba. La canción de respiración. El destino en la mirada, el alma que se me quebraba. Justo no creo suceder Terminó para que llover Quiero olvidar después de haber sabiduría Pero dice que al parecer Una criatura se está arrastrando Y que su vientre le acaricia Y a mí me está dañando Me está dañando mi corazón Y me hace falta oír su voz Y la incoherencia de este amor Me está dañando Me está dañando el corazón El restino me la robó La canción de mi inspiración Que hace mis pies me abrazó Molo y maquillo ya me abrazaba Molo y maquillo ya me abrazó Molo y maquillo ya me abrazó Me está dañando Molo y maquillo ya me abrazó Molo y maquillo ya me abrazó voy a hacer una canción que le hice a Colombia esta canción está grabada en dos discos míos uno que se llama Mi Soldado que es un disco de carácter político y otro disco que se llama Tropical Cotters esta canción se llama Mi País la escribí cuando en los 8000 estaban furó aquí en Colombia y no pude ir a dormir sin escribir esta canción En el país no se conocen pasos finos ni hacia el frente no hay caminar la justicia no conoce al presidente ni a la verdad que es tan sencilla y a veces tanto nos duele que hay que tocar y continuar y continuar así tú que amas apretar los dientes es mi nación la que me hizo y la que me seguirá haciendo con mi cantar quiero hacer quiero hacer un lugar de más honesto quiero pensar que cuento con todo el que escucha mi lamento para empezar a construir y no Amén. 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 Me seguirá siendo En mi cantar Quiero hacer un lugar y bien Y más honesto Quiero pensar Que cuento cuando el que escucha Me lamento Para empezar A construir un nuevo hogar Y un nuevo cielo Muchas gracias Una pausa grande Con grito Bravo Aplausos Aplausos Gracias.